Y hola que tal amigos de youtube pues el dia de los chicos chicos lo que es el episodio de mas de nuestra serie de Clash of Clans Y bueno amigos pues el dia de hoy decidí grabar ya que pues este de mejore mi ayuntamiento o mejor dicho mi terrestre constructor a nivel 4 ok Asi que pues en este video vamos a tratar de comprar pues todo lo nuevo que nos añade pues este nuevo taller Asi que pues antes de comenzar primero voy a tambien a pues a recolectar pues mi elixir y pues y mi oro y mi elixir oscuro Tambien por aca vamos a reclamar estos estas recompensas asi que por aca reclamamos esto por aca esto 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 y esto Ahi esta amigos bastantes gemas y ahi esta amigos ya estoy a punto de llegar a 4000 gemas Por aca pues tenemos dice aqui ralo te acuerdas de mi te ayudé a elegir el nombre del clan somos amigos en face amigos Creo que si recuerdo pero bueno eso fue en las epocas en la cual pues este de ehh pues yo era muy activo en Clash of Clans Asi que pues por aca voy a aceptar a estos ok y ya esta perfecto amigos asi que como les decia vamos a este de A irnos al taller del constructor y pues vamos a ir a la tienda y vamos a comprar por aca esto Pero al parecer no me alcanza asi que pues no no compramos esto Ahora vamos a comprar mmm vamos a comprar este a ver cuando va a tardar esto Vamos a comprar los muros amigos espero y me alcance a ver esto por aca esto por aca esto por aca Ok asi de muros nada mas asi de muros bueno otro muro a ver otro ahi esta amigos ya tenemos todos los muros Por aca tambien compraremos este de que mas vamos a comprar las bombas que son bueno esto cuanto vale Por un momento vamos a comprar las bombas amigos que valen 5000 Mencionar amigos de que pues este de mi ayuntamiento en si esta esta medio como puedo decir es medio denigrante Ya que pues en si no mejore los muros pero en si lo que son estas cosas que sera pues el cañon y el cañon doble y la torre arqueras y este de y el pues y la pirotecnia Pues son este de estructuras que en si ya las tengo a nivel maximo pero los muros no ok Asi que pues como les decía vamos a comprar ahora este de a ver que mas vamos a comprar esta mega mina Por aca tambien compraremos este de que mas Compraremos esta trampa de empuje la dejaremos por aca Y tambien compraremos amigos este de bueno pues ahora voy a comprar pues esto que sea la torre arqueras Y ahi esta amigos asi que pues en si ya tenemos casi todo lo nuevo que nos añade pues este nuevo taller Solamente nos falta pues este del puesto de guardia las bombas aereas Y nos falta pues un campamento mas y pues ya tendriamos todo lo nuevo que nos agrega pues este nuevo taller ok Asi que pues voy a mejorar algo al parecer no puedo mejorar nada Voy a mejorar mientras eh creo que el 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 cuartel Bueno mejor voy a mejorar este del el laboratorio amigos para ya poder mejorar pues mis mis tropas ok Asi que pues vamos a darle mejorar Uy 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 Que esta pasando no no importa no importa vamos a gastar las tres gemas Ok ahi esta amigos recolectamos el elixir que tenemos por aca Y pues vamos a hacer un ataque este ya para completar se puede decir que las victorias y me den este megabotin Asi que vamos a darle en buscar y a ver si encontramos una base amigos facil y podamos ganar y juntar obviamente Pues las victorias ok asi que vamos por aqui Uy 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 no creo no creo ganarle a este ayuntamiento Por aca que hacemos que hacemos no me importa voy a entrar por aca Espérenos bien estos Estos Uy 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 Por aca colocamos este bárbaro Ok Vamos a ver si no tiene mas eh estructuras desplegadas Uy ya tiré todo Uy aqui tenia el este del el recolector de gemas o como ese es el nombre Ahi esta amigos perdimos No hice ni 10% amigos 5% Soy medio noob Es que en si este mis tropas Bueno es que como tengo los campamentos Pues eh medio 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 Mire este 10% Medio pequeños amigos los campamentos Los campamentos no los tengo se puede decir ya No le caben mas tropas ok Asi que pues en si creo que Ese es el motivo por el cual yo pierdo Asi que No se si esperara que se Se realicen las Las demás tropas Pero por aca mientras vamos a seguir leyendo Que dice por aca Pero te acuerdas Si ya se lo leimos Por aca voy a donar este de gigantes Recolectamos el oro que tenemos por aca Este de Vamos a ver esta repeticion que envio DC Crimson Vamos a ver la repeticion Vamos a ver que tal ataco Vamos a ver El llevo arqueras Y gigantes Ponemos la repeticion en camara rapida Y pues Bueno fue un ataque mas o menos Esta arquera Esta arquera que esta aqui Fue la que hizo Diferencia Asi que pues Nos salimos Y bueno como les digo No se si esperara A que se realicen las demás tropas A ver cuanto Cuantas gemas Cuatro gemas Uy es que no quiero gastar gemas Que hacemos Que hacemos Por aca nos regresamos A la aldea Al ayuntamiento O a la aldea normal Como le quieras decir Por aca amigos Tengo que mencionar De que pues Este ya tengo Creo que todos los Bueno me sale de falta Un campamento amigos Para tener todos los campamentos A nivel 7 Este de También ya tengo Mejorado Que mas se ha mejorado A ver mejor ella Este de Bueno pues en si amigos No he hecho mejoras Al ayuntamiento No he hecho ninguna mejora Ya que pues en si ahorita Me estoy metiendo mas A lo que seria pues A la aldea del taller Del constructor Ok Asi que pues Como les digo Que mas Que puedo mostrarles aqui Pues bueno Por aqui Pues por aqui no hay nada Le dimos todo Ya recolectamos Pues las gemas Tambien menciono amigos De que llegue a liga de maestros Creo que no voy a mencionar eso Si llegue a liga de maestros Y pues Este de Ya me siento un poquito Mas profesional amigos Asi que nuevamente Nos regresamos a la aldea O Nos regresamos al taller Del constructor Este de Cuanto falta Una gema No importa Veamos Vamos a buscar otra batalla amigos Y esta va a ser la decisiva Si ganamos Pues vamos a llevarnos Un buen motín Y si perdemos Pues ya termine el video Ok Asi que pues Este vamos a Entrar por aca Creo seria Lo mejor Perfecto Por aca voy a tirar Este bárbaro Por aca tiro Este otro bárbaro Por aca tiro Este otro bárbaro Por aca tiro Otro bárbaro Por aca tiramos Otros Dos barbaritos Y que mas Voy a tirar aqui Un bárbaro mas Para que ayude a esos gigantes Voy a tirar Otros dos Otro No nada mas uno Un momento Uy ya tiré el otro No puede ser Si un bárbaro tonto amigos Pero bueno Vamos gigante Ayuda a esos Barbaritos Vamos Ya llevamos un 43% Creo que esa Si hacemos el 50% Uy 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 Solamente 48% amigos Creo que esta muy bien Ese 48% Vamos a ver si Nos llevamos el botín Y vamos a ver amigos Si ganamos O no ganamos Vamos Batalla iniciada Batalla iniciada Vamos Vamos a ver amigos Si ganamos Pues veré Si puedo comprar Otras cosas Ya que pues Creo que me llevaré Un botín muy bueno Serían Bueno no es un botín Tan grande Pero vamos a ver Que tal ok Así que Vamos a ver Vamos Arroba Peuts 26 Vamos Pierde Pierde Para que yo pueda Ganar un grandioso botín Y pues comprar Pues Alguna 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 otra cosa Que pues me haga falta Ok Así que bueno amigos Por aca tenemos Este puesto de guardia Que como les digo Me falta comprar Este puesto de guardia Y alberga tropas Para que refuercen Nuestras defensas Y por aca pues tenemos Estas bombas aéreas Así que Este de Ahí esta amigos Ganamos Ganamos amigos Ganamos Ahí esta El hizo 43% Y nos damos Un bonus de victoria De 80 mil De oro 80 mil De edixir Y nos damos 28 copas Amigos Así que pues Espero les haya gustado Aquí voy a terminar El video amigos Ya que pues en si No se mas que hacer Ya luego acomodare todo Así que pues Eso seria todo Y nos vemos Hasta la proxima Bye Bye